Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con Prince Royce y María Becerra, nada más que decir, voy al lío Argentina, en la casa, duro María Becerra, a ver cómo le meta con Prince Royce Wow Oh, y este inicio instrumental, ¿es peluca o no es peluca lo de María Becerra? ¿Es peluca o no es peluca? Déjamelo en los comentarios, voy a quitar los, no, no, voy a dejar los subtítulos Uff, me gusta mucho, ¿eh? Cómo está empezando, pero no tengo ni idea cómo va a romper, ¿eh? Me lo podría haber imaginado, ¿eh? Con Prince Royce, me lo podría haber imaginado muy fácilmente, pero la instrumental no me daba pie a pensar que se iba a convertir en una bachata Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado ¡Oh! Me has hipisado con algún hechizo raro Las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Uff, qué bien, qué bien, qué bien entra Uff, atentos a ese cambio Ay Uff Un 10, de momento Prince Royce un 10, ¿eh? María Becerra empieza bien el tema, pero en el momento que entra la bachata Prince Royce en este tema, de momento un 10 Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Oh, qué buena vibra da este tema Guapísimo, ¿eh? No lo he escuchado en ningún sitio, ¿eh? De hecho me ha aparecido ahora en YouTube y hace Y hace unos cuantos días, ¿eh? Que ha salido el tema Qué buena vibra, ¿eh? Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay Donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Y ahora va a entrar María Becerra Que el flow de los argentinos Es una auténtica barbaridad A ver qué le mete aquí Queda bastante canción, ¿eh? Llevamos un minuto y medio Llevamos un minuto y medio de canción Queda bastante Vamos a ver qué hace Sí, sí, es peluca Es peluca, es peluca Porque aquí lo tiene... A ver Sí, sí, es peluca Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumarme Que tu beso no era mío Ufff Qué temazo Y creo que esta no me la habíais recomendado En ningún lado, ¿eh? Y qué temazo, ¿eh? De verdad Atentos Atentas Al cambio de... De... Llevándolo a falsete ahora A María Becerra, ¿eh? Guapísimo el cambio ¡Ooooh! Son de esas canciones que... Que el junte puede salir por todos los lados O sea, es decir Puede... Puede quedar guapísimo el tema Puede quedar normal Puede quedar fatal Puede... No sé Es como un junte que puede salir lo que sea Tremendo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Personalmente me está gustando mucho este tema Ay, ay Y donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Dame la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Ojo Ojo Es película María Be Nunca la había escuchado, ¿eh? El... El... Ni ella ni a nadie Llamarla María Be No sé Déjame en los comentarios Si en alguna canción lo dice Pero... María Be Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay Es película, ¿eh? El videoclip Currado de cojones, ¿eh? El videoclip Eh... Encajan las dos voces A la perfección, tío Ojo Vale, 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 vale Y ahora vuelve a la instrumental del principio Es que la instrumental no tiene nada que ver Mira ahora en el cambio también al final Ojo Ta, 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 ta Ojo Eh... Muy guapo, ¿eh? A veces me pasa que me atrapa más el videoclip que la canción Hay veces que me pasa que me atrapa más el videoclip de la canción Que la canción Porque la canción tampoco me sorprende mucho Y en este caso me tendría que volver a ver Eh... El videoclip Para enterarme de muchos detalles que me he perdido Eh... Por lo dicho Porque la canción me ha gustado mucho O sea El junte de las dos voces El rollito bachata Prince Royce Como cae en esta bachata Que lo hace muy guapo Y María Becerra La mezcla de los dos Muy, muy, muy Guapo esta bachatita Muchas gracias por estar ahí Sígueme En Instagram Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Y... Un besito donde estés Chao No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Venga Un poquito de apoyo Un like Suscríbete Y es gratis Eh No, 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 no Becer Music Becer Music Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te llena Solo me vacía a mí Cuánto tengo que mostrar Yo, no, 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 no No, 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 no